5 consecuencias de no dormir parte 2. Hoy vamos a hablar especialmente de este caso que pasó hace ya un tiempo pero quiero traerlo a colación en este momento y es sobre este joven que siendo un chico supremamente joven decidió hacer algo que lo llevara a tener un récord Guinness y es la persona que más a nivel mundial haya quedado más tiempo sin dormir. Mira lo que dicen, así fueron los 11 días sin dormir de Randy. Inicialmente se aclaró que durante el experimento el joven nunca consumió ningún tipo de estimulante para mantenerse despierto durante este periodo de tiempo. Durante los 11 días Gardner experimentó cambios de humor, fallos de memoria y atención, pérdida de coordinación, dificultad para hablar e incluso alucinaciones. Todo registrado por su amigo y los expertos. Llegando el segundo y tercer día el joven tuvo dificultades para identificar los objetos del tacto, luego comenzaron a producirse alucinaciones, después sentía que tenía subidas pero ya después bajadas y bajadas y era como si alguien estuviera lijando con papel de lija su cerebro. Su cuerpo sentía que se arrastraba y su mente estaba destrozada. Y sobre el sexto y octavo día el joven comenzó a presentar problemas en el habla, las frases se detenían a mitad de camino y eran interrumpidas por un nuevo pensamiento. Terminó su récord Guinness y todo esto, pero después no sabía que esto le iba a costar literalmente, como se dice, ya su calidad de vida, porque miren lo que pasó. Una vez logrado el récord, Gardner durmió 14 horas seguidas y se despertó solo para ir al baño, pero los efectos secundarios vendrían después cuando sufrió insomnio. Mientras él descansaba, dice que su amigo dio su testimonio a los medios de la época y recordó que en un hospital de Arizona envió una computadora que detectó que partes del cerebro de Randy había sido secuestradas, es decir, partes que descansaban y se reponían mientras otras estaban despiertas. Y es que hoy vamos a hablar de lo que a él primero le pasó y es que su cerebro comenzó a fallarle, sí, y también su parte emocional. Durante la noche el cerebro procesa las emociones y todas las experiencias que uno haya tenido en el día. Entonces, no dormir lo suficiente, este lo que hace es que tengas una alteración en cuanto a la parte emocional. Vas a sentir más ansiedad, estrés y lo principal es que comienza a afectar tu memoria, la concentración en el trabajo, la capacidad para tomar decisiones, reduce el rendimiento cognitivo y la productividad. En conclusión, vas a tener una alteración de tu estado de ánimo con los que te rodean y especialmente con tu propia vida. Y peor aún, vas a tener un riesgo de estar con tu salud mental alterada. Y aquí, como te ayudamos a traer soluciones efectivas, entre una de ellas es principalmente consumir suplementos que te vayan a ayudar a mejorar el insomnio. Y en este caso vamos a hablar del litio natural. Y el litio natural también es producido por un suplemento que es la jalea real. La jalea real produce de manera natural el litio y el litio hace que regules especialmente todos los trastornos de depresión, ansiedad, ¿sí? Que son producidas por tener alteraciones en el sueño. También los minerales. En este caso vamos a hablar especialmente del magnesio. El magnesio te ayuda a relajar los músculos y a calmar el sistema nervioso, lo que facilita el sueño. Ideal para personas que tienen insomnio. La melatonina es una hormona que el cuerpo produce y regula el ciclo del sueño. Si le da suplemento de melatonina al cuerpo, es muy útil para aquellos que están con desfase del sueño. El omega 3 con omega 9, este también ayuda muchísimo en estudios que se han demostrado que niveles más altos de DHA mejoran la calidad del sueño. Y lo mejor de todo es que este producto que es el omega 3 con omega 9, en sus estudios dicen que hacen que tengan menos resistencia a la hora de acostarse y menos disturbios del sueño. Y tiene muchísimos más beneficios como ustedes están viendo ahí. El té herbal. Es un té que tiene más de 10 hierbas exquisitas. Este té incluyendo entre ellos la flor de la sábila, la flor de jamaica. Tiene también la manzanilla que son las responsables de regular el sistema nervioso. Y lo mejor de todo es que en tan solo 15 minutos una persona baja sus niveles de ansiedad, de estrés, de nervios. Sí, entonces es excelente también a la hora de dormir y regular nuestro sueño. Y otro producto que es un suplemento súper poderoso porque en los estudios se han demostrado, por eso lo dejé de últimas, que el B12, sí, es la fuente más poderosa, ¿cierto? Donde ayuda a regular los ritmos circadianos, que son los responsables de regular el ritmo del sueño. Y la B12 también está implicada en la síntesis de la melatonina, que es la hormona que regula el sueño. Y lo mejor de todo es que tomar B12, sí, antes de dormir o durante el transcurso del día, vas a poder que tengas un sueño totalmente reparador. Si deseas conocer un poquito más sobre estos suplementos, ve al link de mi perfil y sígueme para la parte 3.